¿En qué momento cesa la obligación de estar afiliado al Sistema General de Pensiones? El primer momento para todos es cuando no hay capacidad de pago, es decir, si yo no tengo ingresos, pues no tendría por qué estar afiliado al Sistema Contributivo o al Regimen Contributivo, porque entonces no tengo cómo aportarle, no hay lugar a la obligación de estar afiliado al Sistema en Pensiones. El segundo momento sería cuando ya yo me encuentro pensionado o he reunido los requisitos para obtener mi pensión, bien sea en el régimen público o en el régimen privado. No nos vamos a detener en los requisitos que cada uno tiene para no extendernos en esta respuesta. El tercer requisito sería cuando ya yo he cumplido cierta edad y nunca antes había cotizado al Sistema, es decir, ya yo he cumplido como trabajador, es decir, he tenido 60 años de edad, nunca antes había estado vinculado como trabajador. Resulta que a mis 60 años de edad me están vinculando como trabajador y pues en ese evento yo no tendría la obligación de cotizar en pensión porque ya a esa edad no voy a alcanzar nunca las 1.300 semanas para pensionarme ni el ahorro del capital que se necesitaría para poderme pensionar. Entonces en ese evento no existe obligación de estar vinculado en el subsistema de pensión. Eso en cuanto a dependientes. Si yo fuera independiente y tuviera entre 50 años siendo mujer o 55 años siendo hombre en ese evento, pues si antes nunca había estado afiliado, pues tampoco tendría esa obligación de estarlo en este momento cuando he obtenido por fin el primer ingreso. Es decir, por primera vez me salió un contrato de prestación de servicios, tengo 50 años siendo mujer, tengo 55 años siendo hombre y ¿será que tengo la obligación de afiliarme? Pues entonces no, porque nunca antes lo había podido hacer. Luego entonces ya yo no me voy a lograr pensionar, así que ante el subsistema no hay lugar para tener que hacer esa contribución. Esto de acuerdo con lo que señala el decreto 758 de 1990 en lo que respecta al régimen público para hablar ya de requisitos formales frente a lo que se establecería en cuanto a la pensión de vejez. Ya en el régimen de ahorro individual, pues se establece el requisito de haber tenido 50 años siendo hombre o 55 años siendo mujer y no haber estado afiliado nunca también para el hecho de capitalizar ese ahorro que el sistema necesitaría, teniendo en cuenta además que si yo quisiera de alguna manera pues estar ya vinculado ante el sistema del ahorro individual y creo tener la capacidad de que podría ahorrarlo, pues ya en ese asunto no hay inconveniente porque recordemos que en el sistema individual o en lo que sería ahorro individual, que son los fondos privados, lo que hacemos para obtener pensión es estar vinculados a través de unos programas que me van a rentabilizar mis capitales o mis ahorros, pues yo podré obtener esa pensión. Entonces cuanto más yo ahorre, así voy a tener ese beneficio. Entonces en esa medida este tipo o este grupo de personas no tendrían la obligación o cesa para ellos esa obligación de tener que aportar en pensión. Lo mismo pasaría para aquellas personas que son extranjeras, que están residiendo en este país y que realizan aportes en pensión en su país de origen. Bien, entonces miren las diferencias que pueden subsistir para este tipo o este grupo de personas que ya obteniendo cierto derecho o no habiendo nacido nunca el derecho para ellos se excluyen de este beneficio. Ocurriría también en el evento de si usted es un pensionado por invalidez de riesgo común. Si usted ya tiene una pensión de invalidez por riesgo común, pues entonces no se ve obligado a hacer aportes en el subsistema del fondo de pensiones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de pronto su expectativa más adelante no es llegar a obtener ninguna pensión de vejez. Entonces ahí no hay lugar a esta pretensión, por llamarlo así de esa forma. Bien.